Música Hola chicas, primero vamos a preparar las cosas, lo que vamos a utilizar es, por un lado, este protector, siempre proteger las uñas, sean de gel o sean naturales, siempre proteger las uñas. Voy a pintar las uñas de este rosita coral de Kiko, no sé si lo veis, creo que sí, el número es el 289, ¿no? Sí, el 289, es un color precioso, como veis, muy, muy, muy veraniego. Bueno, en la uña de acento, en la que siempre pongo de acento, va a llevar este top, que es uno de los que compré en H&M, es muy bonito, a ver qué tal queda, aún no lo he usado nunca, creo, y bueno, a ver qué tal queda. Y para el resto de las uñas vamos a poner unas calcomanías, que voy a elegir, pero que tenía pensado, pues, usar estas florecillas, que me parecen preciosas, me parecen muy bonitas y que con ese color van a ir muy bonitos. Entonces, bueno, vamos a empezar y luego a ver qué tal queda. Así veis la técnica de las calcomanías, que es súper, súper sencillita. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es preparar lo que queremos, claro. Entonces, vamos a ir cortando, le tenemos que retirar primero el plástico, lo vamos a pillar aquí, estoy al aire y me puede volar. Esto, vamos a recortar, a esperar, porque tiene otro plástico más que hay que quitar. Vale, y vamos a recortar, pues, las que nosotros elijamos. Hay que cortarlas, no demasiado pequeñas, pero sí, tampoco dejar demasiado, demasiada parte blanca. Yo creo que esta, está, así veis, este trocito, bien, para una uña, bien. Hay que guardarlas bien protegidas, porque si no, se secan, se secan y se rompen. No salen con el agua, sino que se rompen. Muy bien, así que las vamos a guardar. Bueno, bien, entonces las dejamos todas cortaditas, listas, para meter en el agua, porque estas son calcamonías, por lo tanto, se meten calcomanías, que se meten en el agua, sale la flor que queremos. Bien, ahí las tenemos todas, son ocho, porque las otras dos las vamos a hacer con unos brillitos, y vamos, entonces, primero, antes que nada, a darnos el protector. Una simple capita. Bien, dejamos secar unos minutos. Bueno, pues, ya está seco, y ahora vamos al color. ¡Au! ¡Qué duro está esto! Ahí. Vale. Es un coral muy bonito, pero está... Lleva tiempo sin usarse. Está algo espesito. Perdóname si alguna vez me salgo de plano, pero no, ya sabéis que no estoy acostumbrada a grabar este tipo de vídeo. Bien, seguimos. Hemos echado las gotitas de Mabala, un producto que os enseño ahora, que es especial para los esmaltes que se han espesado un poquito, incluso cuando se están acabando, que parece que no se da cogido, pues... Y es este, este producto. Es un producto de Mabala que se utiliza muy poquito, es verdad que cuesta ocho euros y pico, nueve euros, depende de donde lo cojáis, pero se echan dos o tres gotitas en el producto, con lo cual dura mucho. Bien, si salimos o no salimos, no tiene mayor importancia porque luego limpiamos, no pasa nada. Bien, tenemos la primera mano lista y vamos a limpiar antes de que se seque las pifiadas. A mí me gusta bien pegadita la cutícula, no me gustan estas uñas, que hace ya ahora mucha gente, que dejan pues un trocito de la cutícula al aire. A mí no, no me gusta, me gusta que vayan bien ajustadas, por eso a veces me paso un pelín. Pero con este lápiz mágico enseguida lo usamos. ¿Os acordáis que os había enseñado uno que me salió malísimo? Este es el de L'Oreal y va genial. Bien, vamos con la segunda mano. Bueno, pues esto, como veis, metemos los trocitos que hemos cortado y van saliendo las florecillas, como una calcamonía de aquellas que usábamos cuando éramos pequeñas. Las cogemos con cuidadito, con las pinzas y las ponemos en donde queramos. ¿Veis? Y secamos un poquito la humedad con un papel de cocina. Bien, seguimos con la otra. ¿Veis? Está el papelito, creo que lo veis, ¿verdad? Está ahí el papelito, sacamos un poco y ya veis que queda suelta la flor. y la pescamos. Bueno, hoy me está dando mucho trabajo, no sé si es porque no estoy en mi casa con mis cosas, porque realmente me está dando más trabajo del que me da normalmente. ¿Veis? La colocamos donde queramos. Cuidamos que los pelillos, en este caso, tiene como unas ramitas de las flores, entonces hay que tener cuidado de que queden bien metiditas. Secamos un poco el exceso con papel de cocina. Y ahí tenemos el resultado. ¿Veis? Quedan buenísimas. Bueno, nos queda la pequeñita. Así que, aquí tenemos el recorte. Ahí tenemos. ¡Uf! Ahí. Aquí tenemos el recorte. Lo echamos dentro del agua. No sé por qué hoy le da por darse la vuelta. Bueno, ya está. Esperamos muy poquito, es un momentito. En un momentito sale. Ya veis que está saliendo. Y para esta uña pequeña es cogido como una especie de capullito. Que pescaremos. De verdad que no dan tanto trabajo, pero hoy no sé. Bien. Ya está. Y pegamos el capullito. Si es que se pone a tiro. Es que hace aire ahora. Bueno, bien. Le damos un poquito para que pegue bien en la uña. y con papel cocina secamos ligeramente para no chafar la uña. Bien. Pues tenemos ya. Ahí. Ahí. Tenemos ya. Y nos faltaría la de acento que vamos a darle ahora el top. Vale. Pues vamos allá. Como sabéis a mí me gusta siempre llevar una uña diferente que suele ser esta. A veces le acompaña la del pulgar pero esta siempre va diferente al resto. Ahora se lleva bastante pero yo llevo muchos años haciéndolo, la verdad. porque no sé siempre me ha gustado. Aquí hay que ir depositando un poco los brillitos y yo creo que está. ¿Veis? Entonces bueno, pues esta mano ya lo tendríamos lista. Voy a preparar, a terminar de preparar la otra y vuelvo. Bueno, y ahora damos el secante final. Sabéis que uso el de Mabala que para mí es lo lo mejorcito. Seca la uña bien y da una capa de brillo y sobre todo sella la uña de forma que hace que dure muchísimo el esmalte. Bueno, y este es el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, decirme si lo habéis visto bien, decirme qué os ha parecido y si queréis que continúe haciendo pues tutoriales de este tipo. Venga, chicas, hasta luego. No. No.